Este 12 de junio de la mano de la Santísima Virgen, peregrinaremos por los santuarios de Europa y Tierra Santa para vivir plenamente la expresión a Jesús por María, pues ella es la iluminación en el camino hacia su Hijo, y porque seguir los pasos de María es llegar a Jesucristo y a través de Él al Padre. En Fátima, Portugal visitaremos los lugares de las primeras siete apariciones y además iremos a Tui y Pontevedra en España, donde Sor Lucía recibió los últimos secretos de esta trascendental revelación. En Polonia, la Virgen de Chestojova, los santuarios del Señor de la Misericordia y de Santa Faustina Kowalska, y los lugares del Papa Santo Juan Pablo II y de San Maximiliano María Colbe. En Medjugorje, el santuario y los sitios de las apariciones de Nuestra Señora de la Paz. En Roma, estaremos con el Papa Francisco y peregrinaremos por las Basílicas Mayores. En Tierra Santa, seguiremos los pasos de Jesús desde la Basílica de la Natividad en Belén, renovaremos nuestras promesas bautismales en el río Jordán, navegaremos por el Mar de Galilea y llegaremos al Santo Sepulcro en Jerusalén y al sitio de la Resurrección. Las peregrinaciones son guiadas por expertos y se cuenta con accesos asegurados a las misas y audiencias presididas por el Santo Padre. Informes al 4980-8641 o al 5207-9511 y en www.viavaticano.com En mi peregrinación, he visto más cosas de las que recuerdo, pero en mi recuerdo hay más cosas de las que he visto. Vía Vaticano La moderna presenta Ya estamos de regreso, queridos amigos, en Ver y Creer. Hoy tengo el grande gusto de platicar con Carlos Saradia Maynes, doctor en Teología por la Universidad Lateranense de Roma y hoy el tema La Fuente Secreta de la Felicidad. Carlitos ha estado haciendo alusión a un libro, pues es el más reciente libro escrito por él que tiene el título tan sugestivo, ¿no? La Fuente Secreta de la Felicidad y publicado por Buena Prensa. Si usted se pregunta dónde puede conseguir este libro, pues en cualquiera de las librerías San Ignacio de Buena Prensa La Fuente Secreta de la Felicidad. Tiene un final y unas conclusiones verdaderamente sorprendentes que a mí me fascinaron, Carlitos. Tu conclusión aquí es maravillosa. Bueno, ¿cómo encontrar ese misterio o esa Fuente Secreta? Le voy a pedir que leas abajo, abajito, ¿qué dice? Abajito, ¿qué dice? A ver, que lo leamos juntos. El reino de Dios es la felicidad en el Espíritu Santo. O sea, doy la respuesta. ¿Esa es la respuesta? Esa es la respuesta, pero no dice nada. Por eso estás tú aquí hoy. ¿Por qué no dice nada? Porque no conocemos al Espíritu Santo. Es el gran olvidado, el gran ignorado. Qué poco la teología del Espíritu Santo no ha tenido, digamos, no se había hecho una teología más profunda del Espíritu Santo. Se había hecho en los primeros siglos de la Iglesia una teología del Padre y una teología del Hijo porque las religias atacaban esos dos puntos. Quedó la del Espíritu Santo, que hace falta conocerlo más. Y ahora los teólogos de este siglo se han apuntado mucho a hablarnos del Espíritu Santo, a explicarnos lo que es el Espíritu Santo, a descubrir lo que es el Espíritu Santo. Y este encontrar al Espíritu Santo no es una cosa automática. Por ejemplo, te voy a decir, te bautizas y dice, en el bautismo Dios nos da al Espíritu Santo. Ya tienes al Espíritu Santo. Sí, pero el bautismo me está dando un nacimiento y yo tengo que crecer en ese nacimiento que me dio el bautismo. O sea, el bautismo, ahorita en este momento tú y yo y estos muchachos que están aquí, todos estamos siendo bautizados. ¿Por qué? Porque estamos creciendo en ese ser hijos de Dios que nos dio el bautismo. O estamos creciendo o no estamos creciendo. Tenemos que hacer algo para crecer. Y entonces, tenemos que conocer al Espíritu Santo y sobre todo, meterlo dentro y hacer algo, hacer que Él nos transforme, que Él haga ese cambio de la tierra. Ahora, en Romanos, hay un texto también en San Pablo que dice, se está descubriendo el plan misterioso de Dios, se está descubriendo. No es que ya lo hemos encontrado, lo estamos buscando, lo estamos encontrando poco a poco. Ese es un punto muy importante para no creer que estamos ya plenos del Espíritu Santo porque se nos dio en la confirmación, porque se nos dio el bautismo o porque se nos da en la misa. No estamos llenos, estamos necesitados de llevar ese Espíritu al mundo. Bueno, hay tres figuras, tres figuras del Espíritu Santo. Mira, antes de que nos digas estas tres figuras del Espíritu Santo, yo te voy a pedir que le expliques a nuestro amable público lo que una vez me explicaste a mí. Que Dios es trino y uno, pero que pensamos que el Hijo es la segunda parte de Dios y el Espíritu Santo es la tercera parte de Dios. Platícanos de esto, pero antes, mire usted, hace rato le presentamos un texto en el que explicábamos que al mundo de hoy le falta Dios. Ahora vea usted este texto que tomé del libro de Carlitos Sarabia. ¿Cuál es la raíz de todos los males del mundo? Mire. Para cambiar el rumbo de la historia, los seguidores de Cristo, que curaba a los enfermos y que liberaba a los hombres de la esclavitud de los demonios, los cristianos de hoy tendremos que preguntarnos en qué forma podemos nosotros curar, aliviar, sanar y liberar al mundo de la esclavitud de los demonios que astutamente cambian su estrategia contra Cristo en cada época. Lo importante es, pues, comenzar por buscar en dónde se originan todos los males de nuestro tiempo y qué tenemos que hacer para remediarlos. El lugar donde se maquinan, se cocinan y se proyectan todas las malas acciones que cuando maduran se convierten en los males que nos están destruyendo, está en nuestros corazones. Jesús mismo lo dice y asegura que lo que hace impura a una persona es lo que sale de su corazón. San Pablo, en la carta a los Efesios, ve la necesidad de renovarse por el Espíritu desde dentro y agrega, arranquen de raíz de entre ustedes disgustos, arrebatos, enojos, gritos, ofensas y toda clase de maldad. Más bien sean buenos y comprensivos unos con otros. Perdónense mutuamente, como Dios los perdonó en Cristo. Nosotros, por nosotros mismos, no podemos cambiar la dureza de nuestros corazones. Solo Dios puede cambiarla. Si no pedimos a Dios todos los días un corazón nuevo para nosotros, para toda la iglesia y para todo el mundo, nada cambiará en este siglo tan necesitado de Dios, pues nadie puede ser realmente libre si Cristo no lo libera de sus malas intenciones con el poder de su Espíritu. ¡Guau! Eso escribiste tú aquí. Oye, ¿nos ibas a decir las tres figuras del Espíritu Santo? Bueno, necesitamos completar eso para recordar a los que lo vieron y para que no lo vieron en el programa anterior que estuve contigo. ¿Por qué el Espíritu Santo, en mi mente o en nuestras mentes, está como la tercera parte de Dios? Porque la doctrina me enseña, el Padre es Dios, el Hijo es Dios, el Espíritu Santo es Dios. Primera persona, segunda persona, tercera persona. Entonces, en nuestras mentes se hace que el Espíritu Santo... Es el tercero. Es la tercera parte de Dios. Pero no es así. El Padre es todo Dios, el Hijo es todo Dios y el Espíritu Santo es todo Dios. ¿Por qué el Espíritu Santo es todo Dios? Dios, porque en el Espíritu Santo viven el Padre y el Hijo. O sea, el Espíritu Santo es Dios, todo Dios, porque tiene en Él al Padre y al Hijo. Es más, Él es el nexo que une, el amor que une al Padre y al Hijo. Y lo mismo pasa con Jesús, Jesús también, Jesús tiene, Jesús es todo Dios, no nada más la tercera parte, sino el único Dios. Dios, ¿por qué? Porque tiene al Padre con sí, tiene al Hijo, al Espíritu Santo. Es decir, todo Dios es trinitario. En toda acción de Dios encontramos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y toda la doctrina es el Dios. Ahora, bueno, eso es lo que creo que es la respuesta. Gracias, Carlitos. O le damos todavía. Sí, eso quería que escuchara a nuestro amable público. Él me enseñó. Hablaba yo de las figuras porque... ¿Las tres figuras dijiste? Tres figuras del Espíritu Santo, tres representaciones del Espíritu Santo, mejor que figuras, porque figuras es el Hijo, sobre todo. La primera representación del Espíritu Santo es el nombre que viene del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el Rúa, es el Rúa en arameo, Rúa, que significa soplo, aliento, respiración. El Espíritu Santo es la respiración de Dios. Pero el Espíritu Santo es amor. También cuando te hablé de los nombres del Espíritu Santo, es muy importante que el Espíritu Santo es A con mayúscula, amor. Es el amor del Padre al Hijo, del Hijo al Padre. Por eso la fuente, el Espíritu Santo es fuente, es el resultado de la fuente. Es decir, fluye del Padre y del Hijo, fluye del Padre al Hijo, fluye del Hijo al Padre, pero al mismo tiempo, Él fluye el amor de Dios a nosotros. ¿La resultante de todo este amor es el Espíritu Santo? El Espíritu Santo. Y entonces aquí la conclusión que saco es que hay que respirar el Espíritu Santo. Me detengo un momento, el Espíritu Santo está en todas partes, lo ha dicho la Biblia, aquí está el Espíritu Santo, en el aire, en las puertas, aquí en la parte, está todo. Si yo respiro, estoy metiendo dentro de mí al Espíritu Santo y el Espíritu Santo va a transformar mi corazón. Aquí acabas de ver que el mal está en nuestros corazones. Así lo dijo el Señor. El Espíritu Santo entra en mi corazón a sacarme ese mal, ese mal que está aquí en mi corazón, ese mal del que nacen todos los males del mundo, rencores, venganzas, envidias, todo eso. El Espíritu Santo va a venir a sacarme todo eso. ¿Cómo? Como una respiración. Respiro el Espíritu Santo y echo fuera todo lo puerco que tengo. Dijiste que el Espíritu Santo es aire, es vida, es aliento, ruaj. Dijiste que el Espíritu Santo es amor. Falta una tercera. Yo voy haciendo una pausa. Tu concentration, Carlitos. Concéntrate. ¿Cuál es esta tercera figura? Y yo insistiré con Carlos Arabia. Dinos cómo encontrar esa fuente secreta de la felicidad y cómo poder ser felices. Mire, paz, alegría, amor. ¿Quién no quiere esto? Esto es la felicidad. Una pausa. Regresamos. Pero antes de la pausa le dejo con el tráiler de la película San Pablo, Apóstol de Cristo, que ya está en el cine, por fin. Ahora vamos al cine. Es una película maravillosa. Jim Caviezel hace ahí el papel de San Lucas. Y mire, bueno, le pongo el tráiler de la película San Pablo, Apóstol de Cristo. Yo, Lucas, envío un mensaje a todos los seguidores de nuestro Señor Jesucristo. Hay una gran maldad en el mundo. Las tinieblas se propagan. Sé que sufren persecución. La fe está siendo probada. Sé que dudan del camino. Pero he venido a Roma a buscar a Pablo, escribir su historia, traer esperanza y traer luz a este mundo tenebroso. Y para recordarnos cómo Dios cambió a un hombre lleno de odio que cambiará la historia del mundo. Lucas, ¿estoy soñando? Aquí estoy. Roma está manchada con la sangre de los nuestros. ¡No! Esto es lo que ganamos por confiar en Dios. Que están desesperados. Somos la única luz en la ciudad. No puedo enmendar su fe. Puedes inspirar su fe. Arriesgas a que la gente me vea. Antes que a Cristo. El día que te escuché predicar, vi a Cristo en ti. Hay hombres, mujeres y niños que nunca te conocerán. Debe haber un recuento escrito de tus hechos. ¿Qué sabes realmente sobre estos cristianos? Me preocupan estos documentos. Tenemos que sacarlos de Roma. ¿Cree que estamos planeando un escape? Una palabra más y te envío con el Dios que quieras. ¡Lucas! Estoy reuniendo hombres para tomar la prisión y liberarlos. ¿Con qué fin, gracias? Justicia. ¿Quieren venganza? ¡No! ¿Por qué no? El amor es el único camino. Cuando llegue el momento, tendrás la fuerza para hacer lo correcto. Tu gente muere hoy. Este mundo no sabe nada sobre el amor. San Pablo, apóstol de Cristo, ya está en cines. Vamos, ya, de inmediato. Mire, la película trata que se encuentran en la cárcel en Roma. San Lucas, el evangelista, y San Pablo. Y San Pablo le empieza a narrar a Lucas sus vivencias. Y Lucas le dice, hay que escribir de esto. Y lo que Lucas escribe es, no más, el libro de los hechos de los apóstoles. Disfruta esta película. Me parece que si la pasión de Cristo, también con Jim Caviezel, de Mel Gibson, ha sido la gran cristología llevada al cine en nuestro tiempo, me parece que esta película será la gran presencia de San Pablo en el cine. Y San Lucas, además. Una pausa, vuelvo con más de la Fuente Secreta de la Felicidad. Universidad Pontificia de México Fundada en 1553, es la Universidad del Papa y de los Obispos de México. Licenciaturas en Teología, Filosofía, Derecho Canónico, Derecho Civil y Ciencias Religiosas. Diplomados en Espiritualidad y Mística, Teología, Filosofía, Latín, Hebreo, Griego, Antiguo y Nuevo Testamento, Liturgia y Religiones del Mundo. Taller para grupos litúrgicos musicales. Informes en www.pontificia.edu.mx O al 5573-06-00 Queridos amigos, les invito a que conozcan dos videos en formato de DVD que contienen una extensa investigación de agiografías, tanto de santos varones como de santas mujeres. Ambos DVDs son de dos horas de duración cada uno y contienen información de 30 amigos y de 30 amigas de Jesús que con sus vidas trataron de ser como Él y que mucho tienen que compartir con nosotros a través de sus testimonios de vida. Ambos DVDs ya se encuentran disponibles en Casa de San José. Acérquese a los santos amigos de Jesús, conózcalos y pídales su valiosa intercesión.